Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Te pido que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. ¿Por qué te lo pido? Porque de esa manera evidencias tu aprecio y tu gratitud, sino que además le informas al algoritmo que controla esta red social que este contenido vale la pena como para ser distribuido entre más personas. Haz eso por mí, así como yo hago esto por ti. Muchísimas gracias. Iniciamos esta sesión para cáncer semana 5 de 2022. Dinero, negocios, finanzas esta semana para cáncer. Ten mucho cuidado con personas que pueden intentar enredarte, confundirte, hacerte caer en error. El principal problema con esto no será lo que pretendan hacer, que ya es bastante perjuicio, sino que será muy complicado detectarles toda vez que podrían aparentar ser precisamente lo opuesto, lo contrario, vale decir, ser tu apoyo, tu ayuda, ser aquellos que precisamente deben estar ahí para hacer algo bueno, positivo por ti. Esto revela que se trataría de una suerte de doble agente, ¿no? Una cosa así, si nos ponemos en términos de espionaje. Alguien con una agenda oculta y que lo único que busca es sacarte del medio. Ten mucho cuidado entonces, comienza a analizar todo, a desconfiar de todo y todos, para que puedas detectar por dónde vendrá el golpe. Pero ya sabes, desconfía y acertarás. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de arcanos.com Amor, parejas, cáncer, novios, enamorados, esposos. Pueden recibir una suerte de sacudón, un remesón, un sismo, que les hará entender que han estado cometiendo severos errores como pareja y que precisamente estos fallos pusieron en peligro a la relación más de una vez. Han estado muy cerca de la ruptura, si no han pasado ya por eso. Pero, precisamente, el vacío, la ausencia, la soledad, les hará entender cuán importantes son en la vida del otro. Y esto es un clásico, pues, ¿no? Como aquello, pues, del dicho de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, en fin. Pero a pesar de ser tan antiguo, nunca más cierto que ahora. La cosa es, pues, que se den cuenta de estos errores, no los vuelvan a cometer y estén juntos con una pareja de verdad en las buenas y en las malas. De verdad. Así tiene que ser. Trabajo para cáncer a aquellos que ya laboran en alguna organización. Actúa con inteligencia y precaución en el trabajo. Estás jugando con fuego. Si no lo sabes, bueno, es una negligencia, una imprudencia. Y si lo sabes, sería una absoluta necedad. Porque no creas que ciertas cosas pasarían desapercibidas. No creas que no se darían cuenta. Puede incluso que haya algunos controles que desconoces, ¿no? Quizá la organización ha puesto en marcha algunos mecanismos que permiten ciertas comparaciones, ciertas inspecciones automáticas, bueno, en fin. A saber exactamente de qué va esto. Pero lo concreto es que algo se está moviendo tras bambalinas. Y muy fácilmente puede detectar cualquier cosa que según tú pasará desapercibida. Por eso, te repito, no juegues con fuego. No arriesgues lo que tanto costó obtener. Amor, solteros, cáncer, aquellos que están solos, que no tienen pareja. El amor es posible. Es más, puede estar más cerca de lo que crees. Y ya llegará, se manifestará. La cosa es que habrá que luchar contra fuerzas opuestas. No solamente con personas relacionadas con la persona que te interese, sino de pronto hasta cuestiones internas, cuestiones de los dos, desacuerdos, discrepancias. Cosas que incluso no serán tan obvias, tan evidentes en los primeros momentos. Pero que luego, conforme el tiempo pase, pues irán saltando, irán apareciendo. Esto, sinceramente, es de pronóstico reservado. Porque habrá tanta interferencia que será difícil saber si al final cada uno llegará a la conclusión de que vale la pena continuar bajo un entorno tan difícil. Puede que tú mismo te cuestiones eso también. Deja que los sentimientos se encarguen de todo.